Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjame besar Pepito está envadado y bien tiene porque Pepita no lo quiere, no lo quiere ni ver La linda señorita no lo deja y entra, ya buen Pepito yo se puede consolar Oh, oh Pepita ten piedad, oh, oh Pepita ten piedad Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjame besar Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjame besar Pepita con la puerta le cerró el corazón y nuestro bien Pepito yo no sabe qué hacer Delante de la puerta donde vivo su amor, Pepito implora sustirando en su dolor Oh, 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 oh Pepita ten piedad Oh, 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 oh Pepita ten piedad Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjame besar Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjame besar Ay Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta y déjame besar Ábreme la puerta y déjame besar Gracias por ver el video.